Y este fin de semana la Ruta de las Flores estará de fiesta. Mario Zelaya nos cuenta por qué usted no se lo puede perder. El primer domingo de cada octubre, El Salvador celebra el Día de la Ruta de las Flores, declarado por la Asamblea Legislativa, convirtiéndose en una zona turística de interés nacional. Y vamos a hacer un evento con diferentes municipios, precisamente la Ruta de las Flores, que va a durar todo el día con actividades. Hacemos la invitación y nosotros decimos, date una vuelta por la Ruta de las Flores a los turistas nacionales e internacionales. El Día de la Ruta de las Flores generó en su primera edición un movimiento económico a los microempresarios, arriba de los 250 mil dólares. Esto luego que más de 20 mil personas se movilizaran en este sector turístico, que inició con una caravana con más de 1 mil turistas que partieron desde San Salvador. Estrategia que se realizará nuevamente este domingo, saliendo a las 7 de la mañana desde las instalaciones del Ministerio de Turismo. Y que nos acompañen en el recorrido que va a durar realmente alrededor de unas 6, 7 horas todo el recorrido que vamos a hacer. Así que esto es dándole cumplimiento a este decreto que dio la Asamblea Legislativa, que obliga a que el Ministerio de Turismo tenga que celebrar este día de la zona de la Ruta de las Flores, como un día nacional. Esto viene a requerir el valor cultural e histórico. El paseo turístico es de los más visitados, la Ruta de las Flores. Se espera que los turistas gasten en promedio entre 18 y 25 dólares por persona distribuidas en los cinco municipios. Y vamos a tener la oportunidad de cruzar por bosques cafetaleros, pues, y por una belleza escénica muy linda que hay en esta zona del país. Así que los invitamos y les pedimos que los den a conocer para que todos los salvadoreños que quieran acompañarnos puedan acercarse. Vamos a salir de aquí en una caravana del Ministerio de Turismo el domingo temprano, ¿verdad? La Ruta de las Flores posee alrededor de 40 atractivos turísticos a visitar, 35 hoteles y hostales, más de 40 restaurantes con una capacidad de casi 4.200 sillas.